Querida, ay, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta en la pared, bella. Querida, ay, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, no me sienta en la pared, bella. Querida, ay, hazlo porque más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, como creída, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo. En esa soledad, en esa soledad, que no me sienta en la pared, bella, querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Oye, me siento en mi chas volver, que yo aquí estoy esperando, dime si comelo a todo mujer, pero dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, tengo besos para ti en reservas, que me quedan puestos para tu ausencia, pero baby porfa no te pierdas. Dime cuando tú, 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 dime cuando tú. todo en la vida si no está no te extraño mi amor que debo ser te extraño tanto que por mi no me hay amor mi niño pronto tienes que volver a mi a veces pienso que tu no te agrandas pero te quiero y te tengo que esperar desde el destino me llevas del final donde algún día me amas hay amor y brillo pronto tienes que volver a mi el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor quiero verte tenerte y besarte y enterarte todo mi corazón quisiera que bien fuerte tu me abraces y que esta noche conmigo la pases júrame que no habrán desenlaces y que estarás pase lo que pase júrame que no habrá nos fuimos con los ochenta pero en el dos mil oeste Sé que te perdí Pero aún te extraño Igual